Al menos ocho organizaciones políticas y movimientos opositores suscribieron los acuerdos estatuarios de la coalición nacional, que promete ser una opción para la construcción de un país democrático. Al igual que en abril del 2018, continuamos unidos en la lucha y la resistencia. Pese a la represión, los crímenes de lesa humanidad, la persecución, la incapacidad y la gestión criminal de esta dictadura. Ahora unimos nuestras fuerzas, nuestras voluntades y nuestras organizaciones para luchar por la verdad y la justicia de todos los asesinatos y crímenes, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, el retorno seguro de nuestros hermanos exiliados, el cumplimiento de los acuerdos del 27 y el 29 de marzo del 2019 en la mesa de negociación. Nos unimos en coalición incluyente para lograr una salida pacífica y democrática al sufrimiento y a las violaciones que nos impone esta dictadura. Nos unimos en coalición con la seguridad que en los próximos días se unirán los actores que aún no están presentes y que también son importantes para derrocar a esta dictadura. La coalición no quiere ni pide ganarse una confianza de forma gratuita, no estamos pidiendo un cheque en blanco. Va a ser, para responder tu pregunta, con el trabajo incansable en cada comarca, en cada barrio, en cada municipio, con los nicaragüenses en el exterior, en solidaridad con los trabajadores de la salud, con los empresarios y trabajadores por cuenta propia, con los exiliados, con los familiares de presos políticos. Inicia ahora la parte más difícil. Debo confesar también que los últimos dos días fueron días que nos dejaron muchos aprendizajes. Fueron prácticamente tres días de sesiones maratónicas de muchísimas horas para poder lograr humo blanco al final. Y creo que esto nos dejó una gran lección. Se le causó a la ciudadanía nicaragüense mucha incertidumbre durante los últimos días, pero en último momento privó el deseo fundamental de colocar a Nicaragua al centro de todo este proceso. Y esa es la coalición nacional, una coalición para enfrentar la triple crisis causada por la dictadura. Uno de los actores políticos ausentes en esta iniciativa es el Partido Ciudadanos por la Libertad, quien se ha desvinculado de grupos que asegura tienen influencias del partido de gobierno. Yo creo que esto no debería ser una discusión de izquierdas contra derechas, que además es una discusión desfasada, una discusión que no representa las necesidades y la forma de sentir del pueblo nicaragüense. Los francotiradores no le preguntaban a las personas que asesinaron si fueron MRS, si son de un movimiento social, si se sentían de izquierda o de derecha. Los que asesinaron fueron nicaragüenses que estaban defendiendo una causa, una causa que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha abanderado también, una causa de la que estamos apropiados y yo creo que el llamado es el mismo llamado que le hacemos a todos los nicaragüenses. La oposición nicaragüense debe estar unida. Unida no significa que somos homogéneos, no significa que pensamos igual, significa que tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es sacar a Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.